Mira lo que hace Mi vida es un vaso colmo de veneno La misma candela no me quema tanto Como esta agonía que nadie consuela Nada más que es mi llanto Cobarde, cobardecillo Cobarde por no tener Ese templo y tu infrigo Pada de fente en mi cara Sabéis de más que lo quiero Con todos mis cinco sentidos No estáis viendo que me muero Que viene por mi dinero Y que si el dinero es mío Ya no tengo a nadie Los años pasaron Ya nadie aconseja Mirándome sola Joyas de brillante Siempre me sobraron Más sueño camino Color de amapola Aquí la candela Viva en mi sentido Y paso las noches pensando ya en ver Ay que todo lo he perdido Cobarde, cobardecillo Cobarde, cobardecillo Cobarde por no tener Ese templo y tu infrigo Pada de fente en mi cara Sabéis de más que lo quiero Con todos mis cinco sentidos No estáis viendo que me muero Que viene por mi dinero Y que si el dinero es mío Y que si el dinero es mío Por mi dinero es mío No, noУ No, noU No, noU No, noU